Un saludo afectuoso para todos los educadores. El COVID-19 ha recordado lo frágiles que somos, ha puesto de rodillas la prepotencia de políticos, empresarios y científicos, y han quedado al desnudo las crueles inequidades de la sociedad y la magnitud de la crisis socioambiental. Es necesario entonces un cambio radical a través de un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Santo Padre, con el Pacto Educativo Global, usted nos invita a ser audaces, a romper paradigmas que ya están agotados, a buscar una cultura integral, participativa y multifacética. A mostrar horizontes de esperanza. Así lo asumimos con entusiasmo y nos comprometemos con él. Las facultades de economía de nuestras universidades tienen la grave obligación de proponer un modelo de desarrollo sostenible, porque el actual ha llevado al saqueo de la creación. Esta visión de la ecología integral debe ser transversal en los currículos. Es importante que nuestros estudiantes comprendan que todo está conectado con todo. La encíclica Laudato Si nos ofrece elementos muy ricos para la formación ética en la universidad. Igualmente, para el uso responsable de la ciencia y la tecnología al servicio de la dignidad humana. Allí están trazados los rasgos de una ética del cuidado. Cuidado de uno mismo, cuidado del otro, cuidado de la casa común. La encíclica nos orienta en cuanto a las prácticas que deben realizar los estudiantes durante su proceso de formación. Estas prácticas deben ponerlos en contacto con los dolores y gritos de los pobres y de la tierra. Gracias, Papa Francisco, por invitarnos a participar en este Pacto Educativo Global. La Pontificia Universidad Javeriana asumirá, como ya lo hemos venido haciendo desde hace cinco años, el camino de la ecología integral. La Pontificia Universidad Javeriana asumirá, como ya lo hemos venido haciendo desde hace cinco años.